Tengo un amor en Miami Siempre se está en tu mujer Es lo que canta de ella Tengo un amor en Miami Siempre se está en tu mujer Y eso me desespera Me volcamos en el andar a gozar Me volcamos hasta resucitar Peritos y demás Tengo un amor en Miami Y encontrando pedazos Que yo ya tenía olvidado Nos revolcamos en el andar a gozar Me volcamos hasta resucitar Peritos y demás Me volcamos hasta resucitar Me volcamos hasta resucitar Me volcamos hasta resucitar Me volcamos hasta resucitar Que nosimsicaled Me volcamos hasta resucitar Me volcamos Gracias por ver el video.